Cuando vengas a Madrid, chulona... Vicálvaro es uno de los distritos más populares de Madrid, pero antes fue un pueblo independiente. Hasta 1951, su plaza mayor lleva el nombre del médico más famoso del lugar. Todos los vecinos donaron dinero para construir su estatua. También les contamos que desde 1998 es todo un referente, es una zona universitaria. Los vecinos de toda la vida han recibido a los estudiantes con los brazos abiertos. Ellos mismos, estos madrileños de Vicálvaro, nos cuentan cómo es vivir en este distrito madrileño. Este distrito fue un municipio independiente hasta 1951. Su motor económico fue durante un siglo una famosa cementera. Tiene uno de los cementerios más antiguos de todo Madrid. Hoy conocemos el distrito Vicálvaro. Oficialmente este distrito está formado por dos barrios, Vicálvaro y Ambró. Hoy hemos quedado con Valentín. Tú has estado mucho tiempo trabajando como policía y ahora que te has jubilado, pues te dedicas a enseñarnos Vicálvaro a todos los que no somos de aquí. A eso me dedico. Esta es la plaza mayor de Vicálvaro, porque no había otra, era la única que había, por lo cual era la más grande y la gente donó todo lo que pudo para poder elegir la estatua. La estatua al médico. Al médico del pueblo. Me voy a coger de tu brazo y nos vamos a ir los dos a hacer una ruta. Pues entonces vamos a ir a ver la iglesia. ¿Por qué es tan importante esta iglesia? Es la más antigua del pueblo. Es la madre de todas las iglesias, en este caso de Vicálvaro. ¿Desde qué año está construida? Está construida, esta que estamos aquí, está construida en 1592, pero sobre otra que ya había. Tenemos la primera noticia de esta iglesia en 1427. ¿Y la patrona cuál es? Santa María la Antigua, la devoción a la Virgen de muchísimos pueblos. Le decimos adiós a Santa María de la Antigua y visitamos otra institución de la zona. Bienvenidos al mercado de Vicálvaro. Mercado con soñuelas. Sí, la verdad que estamos aquí, es un mercado conocido por todos y este año justo celebramos el 50 aniversario. ¿Desde cumple? Estamos de cumpleaños y esperamos estar muchísimos más. Vamos a hacer años eventos y también alguna cosita que ya iremos diciendo que todavía no podemos adelantar. ¿Tú eres la persona que más tiempo lleva en este mercado? Sí, señora. ¿Cuántos años? 50. ¿Cuál es la oferta del día en pescado? Los boquerones, mía, qué boquerones. Los boquerones, qué pinta, tío. Cualquier cosa, niña. Y de la tradición a la modernidad. Vamos a visitar el último restaurante que ha abierto sus puertas en esta zona. ¿Has apostado por poner tu negocio gastronómico en Vicálvaro? Sí. ¿Por qué? Pues porque me parece que es un barrio donde lleva muchos años viviendo y que aquí podía funcionar mi negocio. Además, tu restaurante tiene una peculiaridad. ¿Su carta es especial? ¿Por qué? Porque tiene nombres de películas en su bocadillo, sus sándwiches. Oye, quiero probar algo. El crecimiento de Vicálvaro es imparable. Hasta aquí llegó la universidad en 1998 y desde entonces se ha convertido en receptor de estudiantes. Nosotros nos despedimos y lo hacemos con una invitación. El 30 de septiembre realizamos otra vez el recorrido histórico por Vicálvaro, que empieza la universidad y termina en el FED. ¿Está todo el mundo invitado? Todo el mundo está invitado a visitar. ¡Que viva Vicálvaro! ¡Viva Vicálvaro y la patrona!